Hola, buenos días y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, 28 de marzo de 2024 y es el último día de trading de operativas para el periodo, el cuarto del año. Y bueno, el SP500 alcanzó su vigésimo primer cierre récord del año ayer y está en camino de terminar el trimestre con su mejor desempeño desde 2019. Ahora, un desempeño tan inesperadamente bueno, incluso cuando las expectativas de recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal se retrasan en el horizonte, es una oportunidad para reflexionar sobre las lecciones de la economía conductual. Daniel Kahneman, el padre del campo, falleció el miércoles a los 90 años. Quizás la idea más importante de Kahneman es que los humanos a menudo no se comportan racionalmente, basamos nuestras decisiones en el instinto, en pequeñas muestras de la historia y tendemos a tener más miedo a las pérdidas que a la codicia de las ganancias. No es descabellado pensar que hoy en día muchos inversores analizan muestras pequeñas y surfen el sesego de lo reciente, la idea de que las cosas siguieran como lo han hecho en el pasado reciente. Las acciones han tenido una racha increíble desde principios del año pasado, por lo que es probable que sigan subiendo. El resugirimiento de las acciones de memes también refuerza la idea de que la gente tiende a pensar más en el corto plazo que en el largo plazo. Actuamos como un rebaño y esto puede ser más importante para los precios de las acciones que cualquier análisis fundamental. Es una historia similar para la Reserva Federal, al menos desde la crisis financiera de 2008-2009. El Banco Central siempre ha recortado las tasas de intereses rápidamente, cuando los costos de anulamiento necesitaban bajar. Los traders de hoy no tienen mucha experiencia con la flexificación gradual. Es difícil digerir una nueva advertencia del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, de que una inflación persistente significa que no hay prisa para recortar. Pero hay buenas noticias en la teoría de que los humanos trabajan según reglas generales en lugar de una lógica fría. Implica que los mercados no son realmente eficientes, lo que da margen a los inversores para encontrar oro, incluso cuando hay mucha información disponible para todos. Eso significa que todavía se pueden obtener ganancias jugando el juego. Y como tal cual, vamos a ver entonces hoy que podemos esperar o especular, porque ese es nuestro trabajo, ese es nuestro juego, somos especuladores. Y yo estoy especulando de que hoy va a ser un día muy, muy tranquilo, muy callado. Mañana es viernes santo y no hay mercados abiertos. Entonces yo diría que vamos a estar muy, muy, muy dentro del mismo rango de ayer. Dentro de nuestro nivel de resistencia y de soporte. Ok, ahora vamos a ver eso para el Nasdaq. El ICP500, tal vez, por, tal vez, si, tal vez no, agachemos, sacamos la cabeza por la resistencia, subamos un poquito y volvamos a bajar. Pero yo creo que vamos a estar dentro del rango de ayer. Para lo que es el Dow, igualmente en el rango de ayer. Ahora, petróleo tiene un poquito más de diferencia por lo que está sucediendo en el Medio Oriente, y las situaciones, y con lo que le ha sucedido a Rusia, en algún momento ellos van a hacer algo, algo fuerte. Y obviamente esto puede causar más incertidumbre política, mucho más terror en cuestión. Y podamos venir a buscar 84 dólares. Hoy, tal vez no. Pero que 90 dólares están, está en el horizonte, está. Cuando lleguemos a 90 dólares, no sé, que lleguemos, hay probabilidades, cierto, que lleguemos a 90. El mercado nos está demostrando de que, por ejemplo, en el RCI estamos lejos de ser sobrecomprados, entonces podemos, tenemos campo para poder, tal vez, asomarnos por encima de la resistencia, hacer lo que llaman un pullback, y después rebotar al alza otra vez. Y buscar 84, puede que eso suceda hoy, mañana, o oigo, la próxima semana. En cuestión al gas natural, el gas natural en sí, aparentemente encontró un piso aquí a 1.60, la media móvil viene por encima del mercado actuando como una resistencia dinámica, entonces yo creo que igualmente vamos a estar dentro de este rango, de este canal. Ahora, el oro ha hecho, en el mercado de futuros, ha hecho movimientos más altos, ha creado otro histórico alto. Esto, obviamente, vamos a ver si en el mercado de CFS, la acción de los participantes en el mercado de CFS la toman, y continuamos con un movimiento alcista. El RCI se está sobrecomprado, entonces algún pullback se puede esperar, obviamente, como lo estamos viendo ahora mismo, tal vez hacia un 2.200, y después de llegar a este nivel, rebotemos hacia el alza. Probablemente. Estamos especulando. Acá tenemos entonces plata, igualmente plata manteniéndose dentro del rango que tenemos acá, dentro de este canal. Cobre, igualmente, vamos a estar viendo. Ahora, estamos creándonos un setup, una forma de ver una posible ruptura, y la ruptura de estos mismos altos y mismos bajos, podría ser hacia el alza, se favorece hacia el alza. En cuestión a Bitcoin, bueno, Bitcoin como transa 24.7, yo estoy viendo ese doble techo, que está aproximadamente a 74.000, resistencia dinámica, psicológica. Las divisas, el euro, si busca recuperarse, vamos a ver si tiene fuerza para recuperarse, igualmente como la libre serlina, y eso lo va a ayudar si el dólar índex cae. Si continúa subiendo, si vuelve a subir, probablemente veamos esa misma acción de las divisas hacia la baja. Eso es todo por hoy. Mañana no hay mercados abiertos, mañana no va a haber grabaciones. Hasta la próxima semana. Les digo un fantástico fin de semana, y nos vemos.